El 1, 1, 3... El arte tiene otra responsabilidad, o sea, es una responsabilidad de dejarte incómodo, de que tú te vas para la casa enojado o tal vez complacido, porque tú también eres en situación incómoda. El propósito para mí del cine independiente tiene que ser cuestionar la realidad de una forma que no se pueda hacer dentro de la industria. No ya en Cuba, sino en cualquier país, pero el propósito fundamental, el espíritu del cine independiente debe ser ese. Cuando estás creando una obra, o sea, uno quiere hacer, por lo menos hablar, decir, expresar lo que no se está diciendo. Yo veía que el teatro, por ejemplo, que es subvencionado, lo político siempre tenía un límite muy claro, que era el hecho de que ese teatro pertenece a la institución. Entonces, si yo me salgo de la institución, yo puedo decir lo que yo quiero, se hacen mi pregunta. Y entonces eso es lo que me lleva a querer, vamos a decir, provocar, ¿no? Provocar algo que ves que no es posible dentro de esos espacios que han creado para los actores, para los teatristas, ¿no? Para mí la obra ideal tiene que ser una obra polisémica, que pueda funcionar y ser interpretada de muchas maneras. Y yo creo que lo importante es explorar tus demonios y entrar en diálogo con ellos, porque muchas veces la gente va a ver un cine político para reforzar una opinión que ya tienen sobre un tema determinado, pero no para entrar en un debate, porque muchas veces la política se ve en blanco y negro, sobre todo en el campo del cine. Y entonces ese diálogo que uno busca, esas contradicciones que uno intenta sacar en la obra, a veces, en el caso mío, ha sido... Mis películas en Cuba, bueno, son tildadas de contrarrevolucionarias muchas veces, y en Estados Unidos también, por ejemplo, muchas veces en la comunidad de Miami dicen que son comunistas, precisamente por las contradicciones que a mí me interesa explorar. Pero eso a mí me encanta, ¿no? Porque es precisamente, bueno, estoy haciendo bien las cosas, me digo. En este momento, la mayor dificultad no es hacer la obra, sino dónde la pones. Y hacer la obra se está haciendo cada vez más difícil, porque vamos rumbo a un colapso económico, y entonces no sabemos ni siquiera si vamos a poder seguir produciendo, en el caso nuestro. Pero, lo que sí nosotros nos hemos enfrentado desde 2017, es un problema con el espacio. Y nos damos cuenta de que, si tu película no está dentro de un cine, y tú dices, ok, yo no quiero tu cine, yo me busco mi cine. En esa acción política es donde radica el mayor problema que nosotros hemos enfrentado. Que por eso es que nos ha llevado a regalos policiales, de agentes de la seguridad de Estado, por decir, somos independientes, y por tanto buscamos espacios independientes. Yo creo que la protesta fue importante porque hubo una cantidad tremenda de personas que estuvieron allí que hace dos años jamás se les hubiera ocurrido salir del carril establecido para manifestarse en contra de algo generado por una institución cubana. Eso me parece un paso importante. Ciertamente, yo pienso, también, que los sucesos de San Isidro y el desalojo del movimiento de San Isidro no fue gestado por el Ministerio de Cultura, sino por el Ministerio del Interior. Evidentemente, por la seguridad del Estado. O sea, técnicamente, esa protesta tendría que haber sido en frente del Ministerio del Interior, o más aún ya, como sería en otros países, en frente del Comité Central, como mismo puede ser en Estados Unidos, en frente de la Casa Blanca. La personalidad mía es de no tener diálogo con una institución que ha censurado, continúa censurando y seguirá censurando mientras dure el gobierno actual. Porque pedir que eso vaya a cambiar así, porque sí, es imposible. Entonces, yo creo que hay personas más capacitadas que yo para lograr una diplomacia que logre pequeños cambios que también son importantes. Porque, en definitiva, nosotros fuimos allí para meter presión. Pero yo no esperaba un diálogo, ni sería capaz de sentarme con un funcionario. Porque es algo que no hago en mi cine. Mi cine es un cine que yo no hago compromisos de ningún tipo. Entonces, tampoco los pudiera hacer en la política. Yo no fui esperando un diálogo allí. Yo fui porque vi que lo que estaba pasando era importante. En el sentido de que vi que me escribieron amigos por WhatsApp. Mira, estamos aquí. Después empecé a ver las imágenes por Facebook. Y dijimos, bueno, tenemos que estar allí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Una vez allí, yo no esperaba nada de ese diálogo. A mí lo que me gustó fue que, primero, que se empezó a ver ciertos rasgos de líderes, ¿no? O sea, como que... Porque se habla mucho de que la oposición carece de liderazgo, por ejemplo. Entonces, el hecho de ver que habían disidentes, vamos a decir, artistas disidentes, y que estuvieran en el mismo lugar de los institucionalizados, que esa ha sido como la batalla. O sea, la batalla de ideas viene siendo esa. Que no reunir en el mismo espacio a los revolucionarios con los contrarrevolucionarios. Esa comunión que se creó ahí, para mí fue más importante que ya la acción misma de entrar al ministerio. Aunque la acción de entrar al ministerio también es una acción muy poderosa. La política es algo muy circunstancial. Entonces, lo que hay que... Lo que yo siento es que hay que seguir hacia otro lugar. Porque, a ver, ¿a qué me refiero? El ministerio está ahí. Ahí hay un lugar que ya es un símbolo, que es un símbolo hueco, porque los partidarios que se supone que sean los que estén integrados a ese ministerio, también quedaron fuera. Quedaron fuera desde el momento en el que la mayor cantidad de personas que entró al ministerio son partidarios de ese ministerio. Y a esos militantes no los respetaron. Entonces, interpretando esa respuesta invisible, vamos a decir, lo que tocaría ahora es legitimar entre nosotros, ni siquiera en el gobierno, los espacios que sí han roto con esa política cultural. Y decirnos, oca, ustedes nos han traicionado. Vamos a decir, vámonos para los lugares donde nos sentimos identificados. Y ahí vamos a hacer nuestra acción. Yo creo que la solución ideal es que todos los artistas hagan el arte que tienen que hacer sin auto-censurarse, que es, en definitiva, lo eterno. Porque lo demás, las protestas son efímeros. Pero si todos los artistas, escritores, cineastas, artistas visuales, hicieran su obra sin interferencia de ningún tipo, sería realmente la mejor manera de... No de crear un diálogo, sino sencillamente de silenciar la interferencia. ¡Gracias!